MOTIN El sector aéreo no se ha visto afectado. Control. Ecuador evalúa pedir visado a venezolanos. Ataque. Asciende a 13 los heridos tras explosión en Francia. Anuncio. Donald Trump enviará otros 1.500 militares a Oriente Medio. Se acabó la espera. Aladín llega a la gran pantalla en su versión live action. Noticiero Venevisión. Amigos, sean todos bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Néstor Brito Landa y Marieta Pucha estamos listos para iniciar el recorrido por las noticias más destacadas y lo hacemos de inmediato. Al menos 29 personas murieron y 30 resultaron heridas en un motín carcelario en Acarigua, Estado portuguesa. Nuestro compañero Emmanuel Sereno con el reporte. En horas de la madrugada de este viernes se registró un motín en los calabozos del centro de coordinación policial número 2, general José Antonio Páez, con sede en Acarigua, que dejó el saldo de 29 privados de libertad muertos y más de 30 heridos entre funcionarios y reos. Resultó abatido el líder negativo del lugar, identificado como Wilfredo José Ramos Ferrer, quien sostuvo un fuerte enfrentamiento en compañía de sus seguidores con los organismos de seguridad al momento de que él mismo lanzara una granada a los funcionarios actuantes que pretendían retomar el control de este centro preventivo. Cabe destacar que desde la noche del pasado jueves 23 se escucharon fuertes detonaciones y explosiones provenientes de los calabozos de Polipáez que mantuvieron en zozobra a los vecinos del lugar. Desde el Estado portuguesa, Emmanuel Sereno, Noticiero, Benevisión. Y el Tribunal Supremo de Justicia aprobó la constitucionalidad del decreto sobre el estado de excepción y emergencia económica en el país. El presidente Nicolás Maduro solicitó por primera vez la declaración de emergencia económica en enero de 2016. El TSJ explica que la decisión se enmarca en las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político que afectan el orden constitucional de la República. En el mismo, el TSJ desestimó cualquier decisión que la Asamblea Nacional pueda aprobar en torno a este decreto, reiterando que las sentencias dictadas por dicha instancia tienen carácter vinculante y efectos para todas las personas. Juan Guaidó rechazó la aprobación de más de 50 millones de euros para la fabricación de sudametralladoras y uniformes militares. Aseguró que las prioridades deben ser la salud y la alimentación. Manuel Covela nos ofrece detalles. Para Guaidó es contradictorio que el Ejecutivo destine recursos a fines militares y al mismo tiempo argumente que un bloqueo económico causado por las sanciones internacionales le impidan adquirir alimentos y medicamentos en el exterior. O sea, no hacía falta responder hoy, para ser obvio, que tienen millones de dólares, de euros, en este caso, para armas y uniformes militares, evidentemente, entonces, ¿por qué no lo utilizan en comida o en el sistema de salud? No son las sanciones ni el bloqueo que empezaron hace 60 días, por cierto, cuando es el sexto año consecutivo que se contrae el PIB venezolano, cuando es el sexto año o séptimo consecutivo que reduce la producción de petróleo. Recordó que la ONU señaló que el 25% de la población, es decir, 7 millones de venezolanos, necesitan asistencia humanitaria. Con relación a los encuentros que promueve Noruega para explorar las posibilidades de iniciar un proceso de negociación entre gobierno y oposición, afirmó que no están previstos nuevos contactos en los próximos días. A este momento no hemos recibido la invitación, estamos trabajando de nuevo con todos los actores internacionales, aliados, que estén dispuestos a colaborar, a cooperar con la estrategia planteada en Venezuela y una solución política real. Guaidó recibió propuestas de carácter político, económico y judicial, entre otras materias, para ser incorporados al Plan País durante un congreso internacional realizado en la Universidad Católica Andrés Bello. Manuel Cobela, Noticiero Benevisión. El ministro de la Defensa General en Jefe, Vladimir Padrino López, destacó la labor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en momentos de coyuntura que atraviesa el país. Padrino López rechazó la injerencia de Estados Unidos en los problemas internos de Venezuela, así como la persecución hacia los funcionarios del gobierno nacional. Y hoy nosotros tenemos, nos estamos batiendo entre el asedio del imperio, el mecanismo de asfixia que tiene el imperio norteamericano, un asedio malévolo, malo, malvado, criminal, un asedio que tiene contra el pueblo de Venezuela, negándoles sus alimentos, sus medicinas y la forma de vivir. Durante una marcha efectuada por la FAM en San Juan de los Morros, Estado Huarico, el ministro destacó que la Fuerza Armada venezolana está fundada con valores sólidos, moral y principios que la hacen impenetrable ante las agresiones. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, informó que después de la salida de su país de UNASUR, propondrá el requisito de un visado a los ciudadanos venezolanos para garantizarle una migración ordenada y segura. Durante un discurso a la Nación, Moreno señaló que luego de la sentencia de la Corte Constitucional, presentará la propuesta ante el Parlamento Ecuatoriano. El mandatario aseguró que una vez se haga efectiva la salida del organismo internacional, revisará la Ley de Movilidad Humana para los Migrantes Venezolanos. Indicó que uno de sus mayores retos es contribuir con una solución a la situación que padece Venezuela. Recordemos que Moreno anunció que la Nación Sudamericana abandonaría la Unión de Naciones Sudamericanas en enero pasado. Y el suministro de combustible para las líneas aéreas en el país se estaría realizando con normalidad. Humberto Figuera, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, afirmó que los aviones nacionales e internacionales se surten sin inconvenientes a pesar de los problemas con el suministro de combustible para transporte terrestre en el país. El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas no tiene información oficial sobre solicitud de Estados Unidos para restringir venta de combustible a aerolíneas venezolanas. El buque del Hospital de la Armada de Estados Unidos regresará para otro despliegue en Sudamérica, América Central y el Caribe a mediados de junio para comenzar una misión de asistencia médica de cinco meses como respuesta a la crisis que atraviesa Venezuela. 11 países, entre ellos Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador y Panamá, se beneficiarán de la misión de asistencia médica que realizará el barco para responder a los efectos de la crisis humanitaria en el país. Según informó el Comando Sur, los médicos del UNS Comfort también presentarán sus servicios a bordo en instituciones médicas locales. En Granada, Haití, Jamaica, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves y Trinidad y Tobago. La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, y el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, sostuvieron una reunión en Bruselas en la que abordaron la situación en Venezuela. Para Rodríguez es importante que las iniciativas sobre nuestro país favorezcan un diálogo amplio con el gobierno venezolano. En nombre del bloque europeo, Mogherini destacó que existe una necesidad urgente de promover una solución pacífica y democrática a la crisis. El primer ministro de Trinidad y Tobago, Kate Rowley, anunció que comenzarán a aplicar una nueva política migratoria para evitar que los venezolanos que estén indocumentados permanezcan en el país. Indicó que los ciudadanos que regresen a la isla ilegalmente serán deportados. Los problemas de los venezolanos son de ellos. Somos un país humano, nos importan y ayudamos, pero la ayuda que Trinidad y Tobago puede ofrecer debe ser limitada. Esta pequeña isla no puede ofrecer la solución para los cientos de miles de millones de emigrantes que se van de Venezuela. Las declaraciones las ofreció luego de que este jueves las autoridades de Trinidad y Tobago otorgaron un permiso de permanencia hasta el mes de julio a 93 venezolanos que fueron capturados por la policía en un campamento improvisado en Santa Flora, al sur de la isla. El miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Carlos Valero, informó que en los próximos días se llevará el caso de las dos embarcaciones desaparecidas a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, a la Organización Internacional para las Migraciones y al Alto Comisionado para la Migración Venezolana, Eduardo Stein. Durante un recorrido por Wiria, el diputado exigió a las autoridades que se activará la búsqueda aérea para dar con el paradero de la embarcación, que salió el pasado 16 de mayo con 29 venezolanos con destino a Trinidad y Tobago. Mientras no haya cuerpos, están desaparecidos y tenemos que mantener viva la esperanza de que van a conseguir a sus familiares. Eso es clave. Mientras no haya un cadáver, hay una esperanza. En consecuencia, vamos a tener mucha fuerza, vamos a tener mucha voluntad, mucha organización. Valero solicitó que se investigue a la Guardia Costera, Guardacostas y Capitanía por la falta de información sobre los desaparecidos. El canciller de la República, Jorge Arreaza, aseguró que el presidente de Colombia, Iván Duque, insiste en llamar un golpe militar contra el presidente de la República, Nicolás Maduro. Mediante su cuenta en Twitter, el ministro de Relaciones Exteriores afirmó que la administración colombiana y estadounidense han fallado en todas sus estrategias contra Venezuela. Refutó el hecho de que el presidente del país vecino siga haciendo presión para que se genere un cambio político en la nación. En el estado Zulia, el sector ganadero se declara en emergencia ante la falta de electricidad y otros problemas que aquejan al gremio. Nuestro compañero José Leonardo Nava con toda la información. Paul Márquez, presidente de la Asociación de Ganaderos del municipio Machiques de Perijá, destacó que en 90% se encuentra paralizada la producción de carne y leche. Esto debido a las constantes interrupciones del sistema eléctrico que afecta el proceso de enfriamiento aunado al robo de ganado. Como consecuencia de los robos que ha habido en los últimos tres años, hemos perdido aproximadamente 7.000 reces en lo que va de tres años y una producción de 25.000 litros diarios en las fincas que han sido efectos de esos robos. Mira, el número práctico para que la gente lo entienda, eso significa 500.000 teteros al día. Señaló que la falta de combustible limita aun más la producción, ya que pasan hasta nueve días haciendo cola en las estaciones de servicio. No podemos trabajar, si nosotros los productores de este municipio, que somos los principales productores de leche y carne, no tenemos como trabajar, como llevar nuestra producción a las principales ciudades del país, llegará un momento en que no vamos a conseguir ni carne, ni leche, ni queso en las principales ciudades del país. Los ganaderos instaron a las autoridades tanto del Ejecutivo Nacional como Regional a brindar el apoyo básico necesario para poder producir y garantizar los alimentos que requiere la nación. Desde el Estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la creación de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela, la cual agrupará a todas las empresas del Estado que rigen la materia. Aseguró que esta institución es necesaria para desarrollar las capacidades del área que se han visto afectadas por la guerra económica. Según indicó, esta nueva organización agrupará a empresas del Estado como CanTV, Postel y Movilnet. Voy a firmar el decreto de creación de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela. Y yo quiero, yo voy a nombrar al ministro Jorge Márquez como presidente de esa corporación. Una inmensa corporación que va a agrupar todas las empresas socialistas y del Estado en materia de comunicaciones y telecomunicaciones. Y este proyecto pertenece a esa corporación. Primer proyecto que te entrego, el proyecto de nanosatélites para la inversión. Estoy de acuerdo, vamos a invertir en esto. Y además en la alianza internacional con China, con Rusia, a buscarle camino a los satélites venezolanos. El diputado a la Asamblea Nacional, Williams Dávila, afirmó que los familiares del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, y sus abogados no han podido mantener contacto con él. Dávila afirma que a 16 días de la detención de Zambrano, desconocen su sitio de reclusión y que a pesar de haber acudido a diferentes entes de seguridad, no reciben información. Edgar Zambrano, su hija, Soleil Zambrano, sus abogadas defensores, hasta solicitaron un recurso de avias copo el día de ayer, porque más de 10 intentos ha hecho Soleil Zambrano y sus abogados defensores, han ido al Helicóide, han ido al Sevin, han ido a Plaza Venezuela, han ido al Fuerte Tiún, han ido al Tribunal, han ido a la Fiscalía, a exigir una fe de vida y de verdad hechos concretos que nos garanticen a nosotros la integridad física de Edgar Zambrano. Hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de respuesta. En cuanto al allanamiento de la inmunidad parlamentaria a 14 diputados, Dávila destacó que continuarán legislando sin importar el amedrentamiento al cual considera son sometidos. ...seguiré la lucha y esto hay que denunciarlo. Dijo que el mantener incomunicado a Zambrano es una violación a sus derechos, por lo que continuarán alzando su voz para dar a conocer este y otros casos en los diferentes organismos internacionales. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Mayor General Néstor Reverol, hizo entrega de dotación de más de 11.000 uniformes a los 99 cuerpos de bomberos de Venezuela con el fin de fortalecer el sistema de prevención de riesgos del país. Reverol anunció la formación de los aspirantes a bomberos forestales y guardaparques en todos los núcleos de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad a partir del 27 de mayo. Estamos entregando una importante dotación a los bomberos y bomberas del país. Más de 11.362 uniformes para todo el personal. Hace unos días hicimos lo propio con el sistema de protección civil y administración de desastres. Y hoy estamos entregando esta dotación a los bomberos. A partir del lunes comenzamos ya la inducción en todas las universidades nacionales y experimentales de la ciudad, en todos los núcleos. La incorporación de los bomberos forestales y los guardaparques. El ministro anunció que se están tomando todas las medidas preventivas ante el comienzo de la temporada de lluvias, en donde se estima el paso de unas 50 y 60 ondas tropicales por el país. Vecinos de la avenida principal de la Salle, aquí en Caracas, denuncian nuevamente socavamiento de la vía por una falla de borde. Los vecinos del sector temen que esta falla de borde termine de ceder cuando se inicia el periodo de lluvias, afectando la circulación en la vía. Yo que trabajo en esta zona, a mí me afecta porque el metrobús deja de trabajar. Entonces tengo que llegar hasta el Andrés Bello y subir toda la calle La Salle. Y esa subida ya para uno que es de esta edad ya le cuesta un poco. De verdad que le agradezco a las autoridades que estén pendiente y que arreglen eso lo más rápido posible. Bueno, que esto hay que repararlo porque esta falla de borde es alta, tienen varios metros de altura y entonces va, si llega a suceder como sucedió anteriormente, va a caer la calle y la calle va a quedar hospitalizada, pues no se va a poder pasar. Y entonces es un peligro también, pues puede provocar accidentes, cualquier cosa puede pasar ahí. Exigen nuevamente a la alcaldesa del municipio libertador de Caracas, Erika Farías, que atienda esta situación. Al menos 13 personas se resultaron heridas a causa de una explosión presuntamente originada por un paquete bomba. El estallido se suscitó en la ciudad de Lyon, Francia. El siniestro se originó en las adyacencias de la plaza Bellecour, considerada como el corazón de la ciudad. Las autoridades aseguraron que la situación se encuentra bajo control. Sin embargo, establecieron un perímetro de seguridad alrededor de las calles afectadas. Los cuerpos de seguridad piden a la población evitar acercarse al lugar para así facilitar las labores de investigación y socorro. Sobre el parte médico de los heridos, la prefectura informó que ninguno está en peligro de muerte. Por su parte, el presidente Emmanuel Macron calificó el hecho como un ataque sin víctimas mortales. Durante una entrevista con el periodista Hugo Travers. Y la primera ministra británica, Theresa May, anunció su dimisión como líder del Partido Conservador para el próximo 7 de junio. Afirmó haber hecho todo lo posible por llevar a cabo el Brexit. Sin embargo, aseguró que la llegada de un nuevo primer ministro es lo mejor para su país. Daniel Postico, de la Alianza Informativa Latinoamericana, nos reporta. La dimisión de Theresa May era esperada porque se había quedado completamente sola en el poder. Había perdido el apoyo tanto de su grupo parlamentario como de su gobierno. La gota que colmó el vaso fue la decisión de ofrecer a la oposición laborista un nuevo referéndum europeo y poder dar así la vuelta al Brexit, algo que no gustó en su partido. Theresa May seguirá en el cargo hasta el próximo 7 de junio, tras la visita del presidente Donald Trump al país y luego seguirá ejerciendo como primera ministra hasta la elección de un nuevo líder, en principio antes del próximo 26 de julio. El proceso de elección de un nuevo líder en el Partido Conservador va a enfrentar a partidarios y contrarios de la Unión Europea y tienen el euroscéptico y controvertido Boris Johnson, uno de los impulsores del Brexit en el principal favorito. La situación se podría complicar si este domingo se certifica la victoria del partido del Brexit de Nigel Farage en las elecciones europeas. Farage se ha presentado con una única premisa, sacar al país fuera de la Unión Europea. Esto incrementaría la presión a los conservadores para encontrar un líder con un perfil parecido al de Farage y contrarrestar su efecto ya que se está quedando con los votantes conservadores. Daniel Postico desde Londres para Benevisión. Tiempo de realizar nuestra primera pausa en su noticiero Benevisión. Amigos, al regreso continúan las fallas. Nueva avería dejó sin luz a diversos municipios del estado Zulia. Los detalles en breve. Marina Méndez se requiere con carácter de urgencia ciprofloxacina de 500 miligramos. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse al 0212-858-3244. El señor Manaure Camejo requiere con carácter de urgencia silón de 5 miligramos y pinavit de 100 miligramos. Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al 0414-249-0073 y al 0212-941-1569. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Amigos, continuamos con las informaciones. La Corporación Eléctrica Nacional en el estado Zulia informó que una avería en la subestación Pomona dejó sin luz desde las 5 de la mañana de este viernes a varios municipios de la entidad. La Corporación Eléctrica, a través de su cuenta en Twitter, aseguró que pasadas las 10 de la mañana el servicio se fue reestableciendo progresivamente. Por su parte, los zulianos manifestaron su rechazo a las constantes fallas en el servicio. Es fuerte, es fuerte. Venir para el trabajo a pie, caminando, sin dormir, todos cansados. En fin. Cada semana nosotros nos deseamos que llegue el lunes, porque el lunes es otro caos de otra semana. Y la otra semana es peor que la semana vivida antes. Con todos los servicios. Según reportes de algunos usuarios, las lluvias enregistradas en horas de la madrugada generaron también la explosión de algunos transformadores en distintas zonas de la entidad. En Carabobo, los encargados de estaciones de servicio de gasolina manifestaron mejoras en el suministro de combustible. Sandino Yaguare nos informa. Ruc Ramírez, encargada de la estación de servicio PDV en Huacara, Estado Carabobo, afirmó que el despacho de combustible ha incrementado con el pasar de los días. Asegura estar recibiendo gasolina a diario desde hace una semana. Bueno, unas semanas atrás fue escaso, no recibíamos ningún tipo de cisterna, pero hace ya una semana estamos recibiendo a diario cisternas combinadas para así el flujo de vehículo sea más rápido el salir de allí, el que cada usuario tenga su combustible. Por su parte, algunos usuarios expresaron percibir mejoras en el suministro de gasolina, mientras que otros indicaron que el mismo se agota rápidamente. Dicen sentir desconcierto ante la falta de información. Bueno, el día de hoy sí. Se ha visto un poquito de la mejoría, porque incluso no hice la cola, sino duré como una hora nada más en la cola. Tú ya viste que parece que se terminó la gasolina y me quedaré a buscar, a seguir rodando para buscar en otro sitio. Lo que pasa es que hasta ahorita no hemos tenido la información de qué es lo que está pasando con el problema de la gasolina y bueno, uno es el que paga las consecuencias. Por último, los usuarios pidieron a las autoridades competentes establecer mecanismos de seguridad y control más efectivos, pues aseguran existen ventas clandestinas y en moneda extranjera en algunos centros de servicio. En Carabobo, Sandino Yaguare, Noticiero Benevisión. Miembros del Colegio de Enfermería del Distrito Capital denunciaron ante la Defensoría del Pueblo irregularidades dentro de los hospitales Pérez Carreño, JM de los Ríos, en la Unidad de Especialidades del Seguro Social y en la Clínica Santa Ana. Se le estaban aperturando expedientes administrativos a las enfermeras y enfermeros sin ellas conocerlos de ningún tipo y de manera sorpresiva le llega una destitución. Dijeron que próximamente van a la Fiscalía a denunciar las irregularidades de las que son víctimas. El ministro de Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villarroel, señaló que se tiene como meta la construcción de 3 millones de viviendas para este año y 5 millones para el 2025. Son complementarios a los que producimos aquí especialmente con las empresas de producción social como Petro Casa que la acabamos de reimpulsar, como el Complejo Siderúrgico, como la Corporación Socialista de Cemento que proveen de manera prioritaria y priorizada a la Gran Misión Vivienda Venezuela los elementos constructivos necesarios para evitar que cualquier acción afecte estructuralmente el avance de la Gran Misión Vivienda Venezuela. El ministro afirmó que no es necesario el uso de gestores para acceder a una vivienda ya que el sistema financiero público permite con el fondo de ahorro obligatorio ofrecer créditos a los venezolanos. Por eso aprobó aumentos para la adquisición de vivienda de 7 millones a 19 millones 500 mil bolívares, de autoconstrucción de 4.5 millones a 16.5 millones, de ampliación de 2.8 millones a 14.5 millones, de mejoras de 2.4 millones a 12 millones, y un instrumento financiero que hemos implementado a partir del año pasado que es el Credit Habitat que permite a grupos como los consejos comunales, a los comités multifamiliares de gestión y a las juntas de condominios Por último, Villarroel destacó que a través del carnet de la patria se prioriza la vulnerabilidad social y se procede a la entrega de viviendas a las personas beneficiadas por la Gran Misión Vivienda Venezuela. Representantes de 15 sindicatos de diversos sectores exigieron salarios justos y respeto a las contrataciones colectivas. Los trabajadores aseguraron que no hay ingreso en bolívares que cubra las necesidades básicas para vivir. El 80% de los trabajadores tienen salario mínimo, entonces que nosotros podemos pensar que un instructivo no va a elevar la calidad de vida ni va a profesionalizar el trabajo. Tienen que respetarse a las comisiones colectivas. En un grupo de profesionales de la educación hemos salido una vez más a luchar por la dignidad de la carrera docente, por la dignidad de nuestros estudiantes. El defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, asegura que han mejorado la vigilancia y la atención a los usuarios en el Terminal de Oriente. Ruiz instó a los usuarios a no hacer uso de las unidades piratas. Todos los índices de denuncias por inseguridad, por robo y todo eso dentro de las propias unidades, pero todavía hay que mejorar la situación de las vías, sobre todo que haya atentados contra las unidades. Propone la creación de una oficina para el trámite de documentos para menores en el Terminal Antonio José de Sucre. Es importante que antes de viajar verifiquen que estén todos los permisos, que todos los documentos, no se olviden los documentos especialmente de las personas mayores o de los niños o niñas, que a veces se olvida en el transcurso y entonces las personas después no pueden viajar. Se está hablando de ver, también hay representantes de los consejos de protección a ver la posibilidad de que si aquí mismo se pudiera crear una oficina para la elaboración de permisos de viaje, en el caso, en casos, bueno, que es difícil, pues que no hayan podido por un viaje de emergencia, no hayan podido entonces sacar con tiempo los permisos, se pudiera dar alguna atención al respecto. Indicó que los transportistas deben acatar el precio establecido en Gaceta del pasaje de transporte público y que los usuarios deben denunciar cualquier caso de sobreprecio. Ciudadanos, coinciden que la venta y compra de ropa usada representa una solución para su bolsillo. Aseguran que la diferencia de precio entre una prenda de segunda mano y una nueva es considerable. Diana Vázquez tiene los detalles en el siguiente reportaje. Para algunos venezolanos, las tiendas que venden ropa usada no es una novedad, debido a las dificultades económicas que supone renovar el clóset, otros por motivos de viaje y algunos por alguna situación familiar que les permita comercializar prendas como esta para poder cubrir alguna necesidad. Un gran recurso hoy en día con la crisis que vivimos, incluso antes, por la calidad de los precios que es accesible. La encargada de uno de estos establecimientos, Ingrid Moreno, dice que la tienda dedicada a comprar y vender ropa usada con una trayectoria de más de 30 años, es frecuentada por artistas y personas que buscan maletas, calzado, lencería, vestido de fiestas, trajes de graduación, indumentaria para trabajar y de bebés. Estamos trabajando con un costo mucho más bajo del 50% de lo que puedan tener en una prenda reconocida. Incluso la gran parte de nuestras mercancías son de marcas reconocidas. ¿Cuáles son los controles de calidad para que se puedan vender estas prendas? Mira, que esté en muy buen uso, por lo menos que no esté desteñida, no esté desgarrada, que esté en muy buenas condiciones. En el recorrido que hicimos, también pudimos conocer que además de la compra y venta de ropa usada, también existen locales que sirven de garaje para que otras personas puedan vender sus artículos en estos espacios y llegar a un público más amplio, como es el caso de este establecimiento, que comenzó hace cuatro años comercializando indumentaria para las fiestas decembrinas. Los clientes repiten y están pendientes cuando vienen, cuando abren, cuando vuelven a venir. Me han venido gente de Ocumare, gente de Charayave, de Guatire, de La Guaira, gente de La Guaira lo que viene es buscar puras cosas frescas. No, 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 nada de suerte fresco, franelilla, camisetas, chores. El comerciante informal Argenis Rivero asegura que tiene 12 años vendiendo ropa usada en la vía pública, cuyas ganancias se han incrementado en los últimos dos años por los altos costos de prendas nuevas. ¿Qué dice la gente cuando se lleva la ropa? Que eso es lo que pueden comprar ahorita porque todo está demasiado caro, nuevo está demasiado caro. Yo vendo aquí barato, baratísimo. Sin embargo, para otros, la venta de sus prendas es una necesidad debido a la situación del país. Me vine para vender esta ropa usada porque tengo una necesidad, pues, comida, algo que se necesita para la casa. Ciudadanos recurren a este tipo de locales en estas fechas buscando trajes y vestidos con motivo de graduaciones y otros eventos. Diana Vázquez, Noticiero, Benefición. El defensor de los derechos humanos, Rafael Narváez, señaló que el Estado venezolano debe velar por la protección y el respeto de los privados de libertad, garantizándole la independencia de los poderes. Quien retenga a un detenido, quien no le informe al abogado de confianza, al familiar, puede ser investigado penalmente y condenado de 12 a 18 años de prisión. El abogado indicó que las fallas en el suministro de gasolina afectan el traslado de los alimentos y los enfermos en ambulancias. Un muerto y tres heridos fue el resultado de un enfrentamiento entre funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales y Hombres Armados en el sector La Baranda de Gramoven. Melcio Viedo con toda la información. De acuerdo a la versión oficial, aproximadamente a las cinco y media de la mañana, dos hermanos, ambos funcionarios de las FAES, que salían de su casa ubicada junto a una escuela básica, fueron interceptados por cuatro sujetos armados con escopetas y armas automáticas. Allí se generó un enfrentamiento en el que resultaron heridos el funcionario Wilkin Abad y dos de los hombres armados identificados como Andy David García Terán y José Simón Contreras. Uno de los hombres se dio a la fuga y otro murió. Abad, quien fue herido en la pierna, fue trasladado a un centro hospitalario, mientras que Andy García y José Contreras fueron llevados al hospital Los Magallanes de Katia, donde se generó una situación irregular. Los familiares rechazaron la presencia de los funcionarios dentro del centro asistencial. Las FAES se encuentran tras la búsqueda del hombre que se dio a la fuga y aseguran que los cuatro antisociales cometían diversos delitos en el sector. Desde Katia, Nelcio Oviedo, Noticiero, Benevisión. Muy buenas noches y bienvenidos a Sexo al Desnudo. Un nuevo estudio vuelve a reforzar la idea, si se habla durante el sexo, el disfrute es mayor. El trabajo publicado en el diario Sexo y Terapia Marital explica que se analizó la vida sexual de 398 personas. Les realizaron una serie de preguntas para descubrir si la comunicación durante el sexo, tanto verbal como no verbal, predice la satisfacción sexual y encontraron que de hecho hay una correlación entre los dos. Los resultados confirman la teoría planteada en el año 2017 por investigadores de la Universidad de Cleveland, Estados Unidos. Ellos comprobaron que las personas que se expresan con palabras durante el coito se muestran mucho más satisfechas que aquellas que únicamente utilizan sus labios para acariciar y besar. Dos años después, esta teoría se hace más fuerte. Los investigadores esperan que la información obtenida sirva para educar mejor a las personas sobre cómo tener una vida sexual mejor. ¿A ti te gusta que te hablen al oído durante el coito? ¿O prefieres el silencio? Esperamos tu respuesta en nuestra cuenta de Instagram arroba sexualesnudo-bajo-bebe o me cuenta personal Yoje-bajo Adrián. Que tengas un feliz fin de semana. Hacemos una nueva pausa en su noticiero Benevisión. Amigos, al regreso tensión bilateral. Presidente Donald Trump enviará otros 1.500 militares a Oriente Medio. Los detalles en lo que pasa en el mundo. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Amigos, continuamos con las informaciones. En Puerto Ayacucho, Estado Amazonas, cientos de feligreses se unieron a la celebración del aniversario de la Virgen María Auxiliadora, patrona de Amazonas. Nuestra compañera María Alejandra Pirela con todos los detalles. Ya son 39 años consecutivos celebrando y homenajeando la fiesta de nuestra patrona de Amazonas y Reina del Orinoco, María Auxiliadora. Como es de costumbre, a muy tempranas horas se inicia la festividad con el repiqueteo de las campanas de la iglesia, seguido de un recorrido por las aguas del río Orinoco en la armada del muelle de la ciudad. Auxiliadora significa para nuestro pueblo rezar realmente la figura materna. No solamente María es la madre de Jesús, sino que también es la madre de todos los amazonenses. A lo largo de estos años, la iglesia en Amazonas se ha dedicado a sembrar en el corazón de cada uno de nosotros esa devoción y ese amor por María Santísima bajo la vocación de la Auxiliadora. Cada 24 de mayo en Puerto Ayacucho, la Alcaldía de Atures decreta como no laboral, de modo que niños, jóvenes y adultos se puedan unir y conmemorar esta fecha en familia. También fue la oportunidad para que los más devotos realizaran sus oraciones a la Virgen. En su mayoría pidiendo por la paz y el bienestar del país. Pedí a la Virgencita que ayude a Venezuela, estamos muy mal. La gente necesita, necesita ver ese apoyo moral y ese amor tan grande que es Venezuela, como la queremos. Tanta fuerza y tanta fe para seguir adelante. Le pido vocaciones sacerdotales porque veo mucha juventud. Mira cómo están mis nietos, mis bisnietos y también para ustedes. Pido mucho por todos los sacerdotes nuestros, especialmente por nuestro párroco que le ha tocado fuerte. Cabe destacar que en esta oportunidad se contó con el acompañamiento de diversas bandas escolares que junto a los feligreses hicieron la acostumbrada procesión por la ciudad, para luego finalizar con la Santa Misa en conjunto con la Orquesta Sinfónica y la Coral Polifónica en las afueras de la Catedral María Auxiliadora. En esta festividad también se contó con la colaboración de la Policía Nacional, Estadal y Municipal, así también como bomberos y protección civil y demás cuerpos de seguridad que se encargaron del resguardo de este acto conmemorativo en honor a nuestra patrona María Auxiliadora. Desde el Estado de Amazonas y en alianza con Amavisión, reportó María Alejandra Pirela, Noticiero Benevisión. Amigos, iniciamos nuestro recorrido internacional en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump anunció que enviará 1.500 militares a Oriente Medio. Esto con el objetivo de proteger a las fuerzas estadounidenses que se encuentran desplegadas en la región debido a la creciente tensión con Irán. Trump aprobó el envío de nuevas tropas después de reunirse este jueves en la Casa Blanca con su equipo de seguridad nacional, incluido el secretario de Defensa y Funciones, Patrick Shanahan. Actualmente, Washington tiene desplegados miles de soldados del mando central de las Fuerzas Armadas en Siria, Irak y Afganistán, sin embargo, no precisó que países acogerán las nuevas tropas. La tensión entre Irán y Estados Unidos va en aumento durante el último mes, específicamente en el Golfo Pérsico, pues el país norteamericano acusa a Teherán de planes ofensivos contra sus fuerzas en Oriente Medio. El canciller mexicano Marcelo Ebrard intentó negociar con el gobierno de Estados Unidos una financiación para el llamado Plan Marshall destinado al Triángulo Norte de Centroamérica para frenar el fenómeno migratorio. Ebrard detalló que la idea es que esos tres países puedan incorporarse a la Cuenca de Desarrollo de Norteamérica para agilizar sus intercambios comerciales e incrementar su crecimiento. El gobierno de España advirtió que la renuncia de la primera ministra británica, Teresa May, es una mala noticia, pues según indica la portavoz Isabel Celá, la acción anticipa un periodo de dificultades, especialmente para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. A juicio de Celá, May dimitió al comprobar que el acuerdo pactado entre su gobierno y el bloque de 28 países no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado por el Parlamento Británico, enfatizó que la Unión Comunitaria debe reforzar su compromiso europeo y sus instituciones comunes. El ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas, convocó a una conferencia multilateral el próximo 28 y 29 de mayo que tendrá lugar en Berlín con el fin de restaurar los lazos de cooperación con América Latina. Maas calificó a Latinoamérica y el Caribe como socios naturales, especialmente en tiempos que, según dijo, el orden internacional se encuentra bajo presión. Los campos a evaluar son el medio ambiente, la seguridad y el Estado de Derecho. Al menos 20 personas murieron en un incendio registrado en un centro de formación de estudiantes ubicado en la ciudad de Surat, al oeste de la India. Según fuentes policiales, 16 de las víctimas eran mujeres. Los heridos han sido trasladados a diversos hospitales tras presentar quemaduras. El reporte preliminar refiere que el fuego se concentró en el segundo piso de la infraestructura. Asimismo, las autoridades se develaron que gran parte de las víctimas falleció mientras intentaba llegar al tercer y último piso para huir del peligro. Sin embargo, terminaron atrapados. Y cerramos en China porque 526 drones no tripulados tomaron vuelos esta semana como parte del primer ensayo para los shows de luces programados para la exposición internacional de la industria de Big Data 2019. Equipados con luces de colores, los drones se elevaron y se alinearon en varias formaciones como la tierra y un hombre caminante que dejó a los espectadores asombrados ante el espectáculo. El evento que se desarrollará en la ciudad de Guillán participarán más de 26 mil personas de 55 países. Más de 1.400 drones están siendo preparados para garantizar el espectáculo en caso de que alguno se rompa o tenga un mal funcionamiento. Nueva pausa en su noticiero Benevisión. Amigos, al regreso el goleador de la temporada. Lionel Messi conquistó Bota de Oro por sexta ocasión. Los detalles en tan solo minutos. Amigos, iniciamos nuestro recorrido deportivo con fútbol porque el argentino Lionel Messi conquistó su sexta Bota de Oro. Esta victoria sucede luego de que el PSG, liderado por Kylian Mbappé, fuese derrotado por el Reims en condición de visitante 3-1 en la última jornada de la Ligue 1 de Francia. Los 36 goles que anotó Messi en la Liga Santander en 34 partidos con el Barcelona fueron suficientes para barrer al resto de goleadores del viejo continente. Continuamos con tenis. El número dos del mundo, Rafael Nadal, expresó que ha recuperado su energía interior de conquistas de juegos. Luego de afrontar la victoria en los Masters, Nadal afirmó que en Roma dio un salto adelante para consolidarse, además de afirmar que está jugando y entrenando bien y disfrutando del día a día. Algo que según él, el astro no le pasaba después de Indian Wells por los problemas físicos sucesivos que lo llevaron a tener un bajón. Rafael Nadal se impuso en Roma en la final contra el serbio Novan Djokovic y ahora pretende prolongar ese momento en el Roland Garros, su torneo favorito. Cerramos con el Giro de Italia porque el ruso Ilnur Zakarin del equipo Katusha se quedó con la difícil etapa decimotercera disputada entre Pinerolo y Ceserole con un recorrido de 196 kilómetros y final en alto. Jan Polak resistió esta etapa y sigue como portador de la Maglia Rosa. Este sábado se correrá la etapa 14 entre San Vincen y Courmayer con trayecto de 131 kilómetros, dos puertos de montaña de segunda categoría, dos más de primera y un último de tercera en la llegada. Tiempo de una nueva pausa. Así es amigos, al regreso, regreso triunfal. Uno, dos y hasta tres deseos concederá a Aladín con su lámpara mágica. El cantante de veló el título y la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum. Ha sido la propia estrella la encargada de revelar su siguiente producción. Y no solo eso, los fans del Peli Rojo están de fiesta, pues se anunció el nombre, la fecha y otros detalles especiales de este nuevo álbum. Chiran publicó en su cuenta de Instagram la lista de las canciones y el nombre del artista con el que realizó la pista, pero lo que genera expectativa es en los seguidores del cantante, es que cada uno de los posibles colaboradores están tachados. Esto convierte a la lista de canciones en un misterio que tendremos que esperar a conocer cuando el álbum salga por completo el próximo 12 de julio. Recordemos que Chiran lanzó hace poco su tema justo a Justin Bieber, I Don't Care, que ha batido récord de reproducciones diarias en plataformas digitales, siendo actualmente la canción más escuchada en todo el mundo. Y Ricardo Montaner se adapta a los tiempos. Con un nuevo disco, el cantante venezolano decidió renovarse y combinar su tradicional romanticismo con un toque de música urbana y como resultado lanzó este nuevo álbum y sus respectivos videos que incluyen a Nicky Jan, J Balvin y Farruko. El músico describe su última producción como una evolución para adaptarse a los tiempos actuales escuchando recomendaciones de su equipo de colaboradores. Montaner indicó que se reunió además con músicos de otros géneros, entre ellos sus hijos Mau y Ricky, el colombiano Camilo y el productor Tiny, para lograr añadir el toque urbano en su disco sin cambiar el componente romántico que tanto lo caracteriza. Y seguimos con Katy Perry, quien sorprendió a sus seguidores con un inesperado cambio de look. La cantante ha pasado por todos los cortes y colores existentes y parece que no tiene intención de parar. Al menos esto es lo que da a entender con su última publicación en Instagram, en la que hemos podido ver a la estrella irreconocible. Recordemos que la cantante se atrevió a dejarse el cabello corto, pero para sorpresa de todos decidió cambiar nuevamente su estilo, ya que Perry se ha dejado crecer el cabello. Ahora muestra un peinado largo de color plateado que ha enamorado a sus seguidores. Y por fin terminó la espera. Luego de 27 años, regresa a la gran pantalla la historia del reino de Agrava para revivir al ladronzuelo que quiere casarse con la princesa Jasmine, Aladdín. El film llegó a las salas de cine con el live action del clásico de Disney, donde Will Smith interpreta al genio de los tres deseos. Los seguidores de la cinta no pueden esperar a verla, pues se trata de una producción cargada de novedades y que cuenta con grandes efectos especiales. Bien amigos, y así concluye la presente emisión de su noticiero Benevisión. Amigos, recuerden, Noticiero Benevisión, Canal 4, reporta. Y ustedes deciden, como siempre, gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.